Los detalles fueron ofrecidos por el alcalde Alex Díaz, aquí en San Francisco de Macorís, quien se refirió a las gestiones que realizan para el pago de la regalía pascual a los empleados. El sueldo nosotros como una institución del Estado está esperando que el Congreso apruebe ya los porcentajes del sueldo 13 a todos los ayuntamientos del país. De manera que eso es algo normal, rutinario, que hace el Congreso y es para que ustedes vean que antes decían que el ayuntamiento podía coger préstamo. El que coge un préstamo en el ayuntamiento está violando la ley porque solamente el Congreso a través de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que manda las justificaciones de dónde va a salir ese dinero, puede hacerlo. Es competencia del Estado tomar préstamo para las instituciones y es el Congreso que debe aprobarlo. Así lo dice la ley después de 20 mil pesos. Por lo que estamos en espera, eso lo hacen normalmente muchos años, brindándoles la posibilidad de este préstamo al Estado, a los ayuntamientos. Nosotros no lo habíamos tomado, pero como invertimos 8 millones este año en los ex empleados, no tuvimos fondo para ese sueldo 13. Pero tenemos la garantía del Estado, por lo que nosotros entre el 10 y el 15 esperamos que ya estemos entregando el doble sueldo a nuestros empleados de este ayuntamiento de San Francisco de Mascoles. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.